Tiene la palabra la diputada Paola Vesvenizian. Gracias, Presidente. Creo que estamos dando un gran paso. Primero verificamos que en este contexto de pandemia e inurgencia, un tema largamente postergado como es la regulación del servicio profesional de la farmacología hoy está presente para hacer tratada en el recinto. Esto habla de la importancia y la calidad institucional que le damos a todo lo que estamos votando en este espacio y en el Congreso. En segundo lugar, me parece que verificamos que cuando queremos nos podemos poner de acuerdo y dejamos a un costado todo lo que tiene que ver con esta hipocresía o falta de honestidad intelectual. Creo que queda en evidencia esta buena voluntad. Creo además que hemos consultado y hemos escuchado a miles de profesionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, los cuales nos plantean la importancia de tener una ley propia, una ley que le reconozca el ejercicio profesional. Ustedes saben claramente que la farmacología data de una ley de 1967 donde no reconoce su rol fundamental, con lo cual hoy estamos dando un paso trascendental que tiene que ver no solamente con reconocerles derechos a los fonoaudiólogos, sino también reconocer derechos a quienes acceden a la población y a la atención de los fonoaudiólogos. Ustedes saben que hay un dato que marca que más o menos de un 13 a un 15% de niños y niñas menores de 14 años necesitan la asistencia de la fonoaudiólogos. Por lo cual creo que este déficit con esta ley que jerarquiza el rol de los fonoaudiólogos y las fonoaudiólogas es trascendental. Claramente además me parece que viene a armonizar los contenidos, viene a generar un piso de formación y de calidad institucional en todo lo que hace a la formación, estableciendo la ley requisitos y pausas claras, precisas y concretas para garantizar un ejercicio adecuado. Creo que en este periodo de reconstrucción del sistema de salud es oportuno y apropiado darnos la posibilidad de aprobar esta ley. Esta ley que claramente viene a darle jerarquía a una profesión que trata de hace mucho tiempo que la está reclamando. Por eso creo que es fundamental reconocer en esta ley el rol, el ejercicio y que realmente algo que vienen hace mucho tiempo reclamando, hoy podamos hacerlo en un hecho concreto y real. No solamente para los profesionales de la fonoaudiólogía, sino también para los derechos de toda nuestra población. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.